En plena naturaleza rodeado de un mar de encinas... ...olivos y otras especies autóctonas... ...romero, tomillo, acebuches... ...llegamos a esta finca, situada a siete kilómetros de Estepa. El alojamiento parece una pequeña aldea en medio del campo... ...seis casas ubicadas en distintos espacios... ...y unidas por caminos componen el lugar... ...cada una de ellas lleva el nombre de un famoso bandolero... ...ya que estas tierras fueron testigo de legendarias historias. Su amplio entorno invita al turista a poder practicar... ...diversos deportes al aire libre. Un lugar estratégico en pleno corazón de Andalucía... ...donde la persona que se aloje podrá visitar Andalucía... ...en poco tiempo sin tener que mover la maleta... ...ya que nos encontramos ahora de las principales capitales de Andalucía. Lo que siempre hemos querido y hemos buscado es que el que nos visite... ...pues no abandone el confort de su casa... ...que encuentre aquí lo que tiene en su casa... ...todas las comodidades que necesita... ...estando en un entorno rural". Desde lo más alto... ...nuestra mirada se pierde en el infinito... ...el cielo se apodera del color que regalan los últimos rayos de sol... ...transformándolos en rojo profundo... ...y colores ocre que dan paso al final del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!